Los Tarahumaras o Raramuis, que significa pies ligeros, son un grupo étnico cuyas costumbres y tradiciones aún se encuentran arraigadas. Este grupo vive en rancherías alejadas de los mestizos, como llaman a los que no pertenecen a su cultura. Sin embargo, debido a estas distancias, no cuentan con las condiciones adecuadas de salud, incrementando así la mortalidad de su población. Las Tarahumaras tienen muchos problemas de la salud. Tienen mucho trauma porque se caen en las montañas. Tienen mucha tuberculosis. La frecuencia de tuberculosis aquí está muy, muy alta. Ante estos retos, la Asociación Proindígena fundó en el año 2000 el Hospital Misión Tarahumara, con el objetivo de brindar un cuidado de salud integral al pueblo Raramuri. Queremos, primero, proveer atención médica de alta cualidad. Y, segunda, queremos respetar la cultura y dar atención médica con compasión. En sus instalaciones, reciben pacientes de 350 comunidades indígenas, principalmente de Huachochi, Batopilas, Urique, Morelos, entre otras, atendiendo en su mayoría a tarahumaras y tepehuanes. Música Música En el hospital, en el hospital, se ha convertido en un hospital en un hospital en un hospital en un hospital. En 2016 se brindaron un total de 5,514 servicios médicos, entre los que destacaron consultas médicas, hospitalizaciones, cirugías, servicio de pediatría, laboratorio, entre otros. Aún existen muchas necesidades que cubrir y para seguir ayudando a la comunidad tarahumara es necesario nuevo equipo, más personal y mejoras en las instalaciones del hospital. Ante estas necesidades, Farmacias Similares, en unión con la Asociación Proindígena, donará el total de sus inscripciones de la undécima simicarrera a realizarse en la Ciudad de México al Hospital Misión Tarahumara para equiparlo adecuadamente y reducir la tasa de mortalidad en sus habitantes, quienes también se unirán a esta causa. No dudes en unirte a la undécima simicarrera de la Ciudad de México, donde los 10 kilómetros ayudarán a que nuestros hermanos tarahumaras tengan una mejor calidad de vida. Primero, gracias por participar en la carrera, porque proyectos como este son una gran, gran ayuda para nosotros. Y que también apreciamos mucho los fondos que proyectos como este, como la carrera, pueden ganar para nosotros y nuestro compromiso es usar los fondos bien. ¡Va, te travar! ¡Va, te travar!